El carnaval quiere todos, la TV quiere un poco, nos vamos y ver. Comienza a contarse los 45 minutos para que entre a la avenida la tercera escuela de esta noche. Estamos hablando de Emperadores de la Zona Sur, que este año trae como enredo la historia, o el enredo, mejor dicho, es la Revolución Francesa, la Revolución de los Revolucionarios. Así que queda mucho todavía, quedan dos escuelas, queda Emperadores de la Zona Sur y después cierra Imperio de la Juiz. Y la verdad, una noche fantástica. Nibaldo, ¿qué podemos decir de académicos? Quedé impresionado con la batería de académicos. Sin ninguna duda, la última noche las escuelas de samba se agrandan y académicos no fue diferente, especialmente la batería de Maestro Panela, que tiene un desafío muy grande de hacer, de deitar al piso justo diante de los jurados. Es muy desafiador, maestro Panela siempre trae estas cosas para el carnaval y es esto que deja esta fiesta más bonita, más importante y que el pueblo viene a aplaudir. Son esas cosas que hacen un carnaval grande, diferente, en mayúsculo, bien que al pueblo le gusta ver cosas diferentes. Y siempre, como digo, en la última noche, las escuelas de samba siempre se agrandan. Y esto no es diferente, viene para ser presente y quién sabe, quién sabe estar en la mano del cuerpo de jurados para hacer su fallo y decir quién es la campeona del carnaval de 2019 acá en la artiga. El Maestro Panela, justamente, que vale explicar para la gente que nos está viendo de otros lugares, en el momento que hace ese quiebre, ese corte de la música y después con la coreografía, lo que decía Anibaldo, que se quedan en el piso, pero después vuelven y tienen que volver en la cadencia y en el ritmo. Por eso que es un desafío muy grande, siempre Panela hace eso. Cuando hay aquella parada muy grande, bastante amplia, se ve que cuando retorna el ritmo, retorna siempre bien. Esto es un desafío, principalmente, diante de la cabina de jurados, porque el jurado que hace la puntuación para la batería está atento. Con certeza, si hay una falla, es todo a perder en apenas un minuto que hace eso, principalmente diante de esa cabina que está aquí, diante de nuestro punto. Un enredo que habla, bueno, de la diversidad, de lo diverso, desde el origen de la humanidad. Un tema bastante abstracto por momentos que, bueno, hay que representarlo bien, hay que ver cómo lo ven los jurados, si estaban las fantasías, son bien... No me sale la palabra ahora, se me fue la palabra. Si están bien caracterizadas, caracterizadas era el término, para lo que apunta y lo que dice el propio guión, el propio libreto, la carpeta de académicos. Son temas muy amplios que están en la licencia poética del carnavalesco y se ve que en la avenida se ponen aquellas fantasías que el carnavalesco pensó, imaginó y los jurados hacen que tienen que interpretar y ver si se adapta realmente al organograma de la escuela y si esa propuesta convenció el jurado que va a evaluar cada ítem, puntaje de cada ítem. Es deslacedor, siempre es deslacedor cuando se usa un tema muy amplio. Entonces, está puesto en la avenida y se ve que el académico viene bien... De ello hoy, ¿no? Se vio hoy muy más amplio, más grande, más ancho, para decir que estamos presentes y estamos acá para discutir el título principal del carnaval 19. Señoras y señores, vamos a ver qué está pasando en Plaza Valle. Se viene emperadores, pero hay novedades allí. A ver, adelante. Cómo no, Sergio. No podemos dejar pasar esta que es una de las figuras principales del carnaval emblemática y este primer año es la primera vez que se elige un rey momo. El rey momo, bueno, es del imperio de la G, por eso está caracterizado, pero es el rey momo de todos. Amigo, ¡Taiso! No, aparte, la gente que acompañó el show de batería sabe el show aparte que diste. Bueno, Tyson, ¿cómo está ese ánimo, ese corazoncito para hoy? Está con todo, está con todo, está con todo. Está con todo el ánimo del mundo, que el corazón está con todo. A mí, a mí, a mí. Vamos a mi escuela querida, todos esos anticipatizantes en mi escuela. Vamos a dejar todo en el alma, vamos a dejar todo el alma en la cancha, hoy vamos arriba con todo. Gente de todo el Uruguay, de todo el mundo, de toda Artigas, del barrio querido. Toda la comunidad, vamos arriba con todo y vamos a imperio. No merecemos, no merecemos. Está muy emocionado, Tyson, porque, claro, el imperio en el primer desfile tuvo algunos problemas que hoy, por suerte, están subsanados, pero vos sos el rey momo de todo el carnaval. Así que vos tenés que darle ese aliento y contarnos cómo lo viste vos, porque hace un rato hablábamos de la cantidad de gente de afuera que hay, de la cantidad de mujeres bonitas que hay, de lo bonita que están las escuelas. Toda la escuela divina. Yo creo que ha sido uno de los mejores carnavales de los últimos tiempos. Estoy de acuerdo con ti. Acá Artigas, de verdad. Con todas las escuelas, todas están divinas. La gente que vino de todo afuera. Y quiero agradecer a todas las escuelas, a toda Artigas, a toda la gente que vino de afuera, el trato que fue espectacular. Ojalá vengan siempre al carnaval de Artigas, porque esta fiesta acá es única. Es única, es única, es única. Puedo decir, porque lo conozco hace mucho tiempo, que nosotros de rey momo estamos bien representados en todos lados. Tyson, feliz carnaval. Muchas gracias por tener ese tiempito con nosotros. Gracias, gracias a Canadá Artigas, Canadá 3. Un feliz carnaval, una buena filmación para ustedes, un buen trabajo y todo es bueno para ustedes en 2019. Y vamos arriba del carnaval de Artigas. Gracias. Grande Tyson Núñez, sin lugar a dudas, el rey momo que Artigas tenía que tener y obviamente nada mejor que él, Tyson Núñez, ser el primer rey momo de Artigas. Y coincido con lo que dice, sin lugar a dudas, este ha sido uno de los mejores carnavales de todos los tiempos. Atención, en cuanto a lo que decía el propio Tyson, la cantidad de gente en Artigas. Hoy explotó Artigas de la cantidad de gente. Es impresionante, impresionante, realmente. Cada vez llena más la avenida y es esta la fiesta, una fiesta que cada vez, como siempre digo, se agranda más. Es más responsabilidad, tanto de la escuela de samba como nosotros acá que estamos a transmitir para los socientes. Entonces, pienso que con más responsabilidad, con más, un carnaval cuando más se agranda, más se tiene que por cosas diferentes en la avenida. Tanto de la escuela de samba como la calidad del sonido y la calidad de todas las cosas puestas al público que al final de cuentas es quien paga todo eso. Y que viene a asistir un show, tanto de batería, cuanto de las propias escuelas que viene a traer sus temas para que las personas vean lo que es el carnaval de Artigas, que cada vez se agranda más. Señoras y señores, vamos a Plaza Valle. Ya se vienen emperadores de la zona sur en instantes. Bueno, me encuentro con dos besitas de emperadores. Tenemos a la musa de armonía y a un destaque de pasistas. Bueno, contame, Camila, ¿hace cuántos años que desfilás en emperadores? Desde los cinco años. Muchos años. ¿Y contame, te sentís igual o sentís siempre esos fríos en la panza, con los nervios? Siempre nervios. Es siempre la misma emoción. Y Sara, la avenida es... No se compara con nada. ¿Y vos hace cuánto que desfilás en emperadores? Yo hace 20 años que desfilo en emperadores desde chiquita y es una adrenalina que no se explica. Lo mismo, siempre los nervios a flor de piel. Siempre, 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 siempre. ¿Siempre desfilaste como destaque o antes desfilabas en algún ala? Creo que pasé por toda la fase de la escuela porque salí de batería, en carro, en ala. Bueno, empecé en alas y así fui creciendo. Bueno, contame, ¿qué representa tu traje? Yo soy musa de armonía. Nosotros representamos la melodía de la escuela. No, chicos, fíjense lo que son estas dos bellezas y voy a dejarlas a ver si pueden zambar un poquito porque tienen que mostrar todo lo que traen. Que tengan un feliz carnaval. Excelente, Fernanda. Allí, si nos están escuchando, ¿cuántos minutos dice el reloj allí en Plaza Valle que tiene emperadores? Creo, según el zamba de académicos, aún no dejó de ejecutarse. O sea que están llegando allí a la zona de la dispersión, próximo a Plaza Artigas. Y después, empezaría a contar, digamos, ¿está marcando algo el reloj? Si tiene la información. Sí, por lo que veo en el reloj son 45. O sea que no arrancó todavía el tiempo. Y ¿sabés qué? No, te voy a hacer un comentario. Diga. Te voy a hacer un comentario, Sergio, que la verdad estuve súper emocionada con académicos, como todo el mundo ya sabe. Desde chica de filón académicos y este año preferí estar de este lado y no sabés cómo estaba con las lágrimas, Sergio. No sabés. Una emoción a flor de piel. Además, cambió el maquillaje hoy, ¿no? La gente que está viendo por la red uruguaya de televisión, obviamente, todos los días, Fernanda estaba con un maquillaje distinto. Hoy, a ver, cuéntenme de su maquillaje. Bueno, mi madre es la que me maquilla siempre y para hoy eligió un color lila del tema de las piedras. Y bueno, para mostrar el tema del carnaval, de los colores y todo lo demás. El maquillaje, el camarógrafo lo muestra, por favor. ¿Sí? Muy bien, Fernanda. ¿Cuánto le llevó? Casi tiró el cable. ¿Cuánto tiempo llevó, Fernanda, a hacerse el maquillaje? A ver, cuéntenle a la gente de todo el país, a ver cómo se hace un maquillaje de ese tipo. Ya sé que es su madre que le hace el maquillaje. Bueno, te cuento que mi madre es súper rápida, mi madre es súper rápida, creo que demoró menos de media hora, pero lo que sí demoró fue el tema de las trenzas, que como te contaba ayer, me llevó casi ocho o nueve horas. Entonces, ¿te imaginás? Pero las trenzas no fue su madre que le hizo. Pero ahora, por suerte, ya. No, no, no. Mi madre me hizo el maquillaje y la que me hizo las trenzas fue Yaline Basmartins, que le mando un saludo grande que nos debe estar mirando. Ayer decíamos, la gente hoy que está mirando en todo el país, ¿saben lo que es ocho o nueve horas haciéndose ese peinado? La verdad que hay que tener paciencia, Fernanda. Pero lo que pasa es que es lo que está en alta en carnaval. Si te venís a la plaza y mirás, creo que prácticamente todas las mujeres están con las trenzas africanas. Todas, ¿eh? Pero impecable, impecable. ¿Henry se fue? ¿Qué pasó con Henry? Está buscando notas. Ah, muy bien, 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 bien. Bueno, cuénteme a ver el ambiente, cómo se vive. Porque durante el desfile de académicos nosotros contábamos que empezaron a caer algunas gotas y la gente empezó a asustarse, digamos. La gente que iba desfilando, chocha de la vida, podemos decirnos, y empieza a caer unas gotas de agua en medio de la alta temperatura que se vive en la avenida. El calor está en la avenida. A pesar de que nosotros aquí en el balcón del Hotel Casino San Eugenio se siente una brisa. Pero ahí, ¿cómo cayó el tema de cómo cayeron las gotas? Además, que cayeron de arriba, pero ¿cómo cayó en el clima ahí del ambiente de la plaza? Mirá, Sergio, te soy súper sincera. Acá nadie sintió nada. Siguieron bailando, siguieron saltando. La gente está feliz. Es el último día de carnaval, entonces hay que aprovechar. No importa si llueve, no importa nada. Acá lo único que queremos es bailar y disfrutar. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Vamos a ver ahora, Fernanda, Antonio Pedro. A ver, ¿qué tiene Antonio Pedro? Bueno, carnaval samba de Uruguay. A liquidez, gente, está tremendo. Está tremendo, está tremendo. Olha, tremendo. Passa, passou o rampo aqui. Foi um espetáculo. O Acadêmio, para você ter ideia. É a escola que fez toda a avenida cantar. Adrenalina total. Mas tem um casal aqui, gente, que passou a escola, levantou toda essa galera aqui. O Carlos e a Estefane. São do bairro Las Lones, aqui na cidade de Actigas. Que espetáculo a escola, hein? É um espetáculo, não? E sempre com força e garra, porque... Há escolas aí que não botam garra na escola. Estefane, pega, com licença. Vamos ver aqui, vamos amar isso aqui. Faz como se estivesse passando a escola. Os dois estávamos. Tem que cantar o samba errada. Vamos lá, um, dois. Ele é bom. Não sabe nada. É a mulher do rei Momo. A mulher do rei Momo, né? A mulher do rei Momo, né? Vamos lá. Se estivesse passando a escola, vamos lá. É isso aí, pessoal. A Estefane e o Carlos incendiaram. Todos os pessoal aqui, como passou, acadêmicos. TV Actigas. Canal de todos. Con certeza. Muito bem, Antonio Pedro, ali com a gente. E, bueno, a esposa, justamente, do rei Momo, não do que veíamos anteriormente, lá em Plaza Valle, que é do Imperio de la Juí. Esta é a esposa do rei Momo, de acadêmicos, que baixou a avenida há instantes. Hacemos uma breve pausa comercial, senhoras e senhores. Já se vem a previa em Plaza Valle de la Escuela de Samba, Emperadores de la Zona Sur. O carnaval que é de todos, na TV que é do povo, nós vamos se ver.